Bueno, pues nada, yo estaba ya aquí preparada y vestida y maquillada, que he estado grabando el maquillaje que veis con la colección de Goti para Crash 2.0, ¿vale? Y digo, bueno, pues ya que estoy, voy a grabar algún vídeo más y aprovechar el maquillaje. Estoy viendo que tengo muchos productos terminados en la cestita o en la bolsa esta que tengo aquí de Sephora, así que vamos a grabar un vídeo de productos terminados, ¿qué os parece? Bien, vamos a empezar por mascarillas. Durante este periodo de tiempo he utilizado, o sea, de la última vez que visteis el vídeo de productos terminados a este, he utilizado estas tres mascarillas de papel. Las voy alternando con mascarillas que tengo en tarro, entonces utilizo más, ¿vale? He utilizado esta mascarilla del Dr. Yard, que esta es de YesStyle, ¿vale? Que cogí un paquetito de cinco mascarillas. Esta en teoría era para dar firmeza a la piel y para el tema de las arrugas y esas cosas. Me ha gustado mucho, viene en dos partes, una mascarilla tipo gel, que viene en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿vale? Viene muy impregnada, la tuve puesta aproximadamente unos 20-25 minutos porque me puse a hacer otras cosas y la verdad es que la piel me la quedó muy, muy hidratada. Me ha gustado mucho y como tengo más, pues seguiré repitiendo. Otra mascarilla que he utilizado hoy, esta la utilicé ayer, ¿vale? Es esta de la marca de WeTrip, también de cosmética coreana, la Zika 100. Esta es para el tema de las rojeces, para el tema de cuando tenéis la piel un poquito más irritada. Esta la he comprado en Douglas y pone que tiene extracto de centella asiática, que se conoce como Zika, que hidrata y calma la piel, ¿vale? Y la utilicé ayer también, viene súper bien impregnada, demasiado, esta venía mucho más impregnada que la del Dr. Yard. De hecho, me eché lo que se me aseguró en los brazos, en el escote y tal, porque venía con mucho líquido. Y la verdad es que me ha gustado, me ha gustado también la piel me ha quedado muy hidratada y como muy fresquita, no sé. Esa la compré en tienda física en Douglas. Y ya por último de mascarilla, os voy a enseñar una que me ha requetechiflado. Esta verdad os la aconsejo, si tenéis la oportunidad de probarla, es esta, por lo menos en mi piel, ¿vale? Es una mascarilla para pies. Y es una mascarilla peeling. Yo normalmente, antes del verano, antes de la primavera, antes de empezar a quitarme ya las medias y ponerme calzado abierto o simplemente calzado cerrado pero sin medias, me gusta hacerme una exfoliación de pies. Entonces, me gusta ponerme una de estas mascarillas, yo he utilizado algunas que he comprado en Primor y las primeras que utilicé fueron unas que tienen en supermercados Díaz o Clarel, que funcionan también genial. Pero es que esta me ha funcionado, de todas las que he probado hasta la fecha, es la que mejor me ha funcionado. He estado más tiempo, digamos, quitando piel muerta, porque esto no os asustéis, a los 2-3 días de poneros la mascarilla, yo me la dejé puesta, aquí pone de 60-90 minutos, ¿vale? Me la puse un domingo por la tarde, después de comer, mientras me veía una película, con unos calcetines luego encima, ¿vale? De algodón, más que nada para que no se muevan. Y a los 2-3 días yo vi como mi piel, o sea, salía, si soy un poquito así, os digo que es un poquito asquerosa la sensación de verlo, ¿no? Pero que no duele ni nada, o sea, es que la piel se retira entera. Yo tenía los talones, no los tenía muy resecos, porque bueno, no soy mucho de que se me resequen mucho los talones, pero sí estaban un poco secos y agrietados. Y sobre todo yo tengo durezas en la parte del empeine, es que salieron enteras, o sea, se me ha ido la piel entera. El pie por encima, normalmente, bueno, pues ahí hay menos piel gruesa, ¿no? Porque es una piel un poco más fina. Eso es lo que me ha tardado un poquito más en irse, pero cada vez que me duchaba, pues me daba con la esponja... Yo utilizo una esponja de estas de flor, que folian también un poco, para ir retirando un poco lo que son los pellejitos que iban saliendo. Pero lo que es la planta del pie es que se me ha ido entera, o sea, ha salido sola. Me ha quedado el pie suave, pero suave, suave, como el culito de un bebé, ¿eh? La verdad es que encantada. Esta es de la marca Purederm, y esta la cogí también en YesStyle. No sé si la tienen en otros sitios, es una marca de cosmética coreana. Viene así. Y la verdad, que tengo que repetirme, tengo que hacer con alguna para tenerla, para luego para el otoño-invierno. Aunque no suelo hacerlo mucho en otoño-invierno, pero me lo volvería a hacer sin duda. Otro productito terminado. He terminado este shampoo de la marca Icon. Este shampoo es bastante carillo. Yo lo compré en la peluquería donde suelo ir a cortarme el pelo. Que es donde, bueno, donde compro mis productos Icon, ¿vale? Es este de aquí. He probado un montón de gamas de esta marca. Y me quedo con el de India. Para mí, para mi pelo, es lo que mejoraba tanto el shampoo, como la mascarilla, como el aceite. De todas las demás marcas, de todas las demás gamas, sí he probado y tal, pero... Este, por ejemplo, va genial para el pelo graso, pero acaba resecándome lo que es el pelo. O sea, para el cuero que le ayudo va genial, porque además huele como a menta y te queda súper fresco. Pero yo que tengo el pelo teñido, me lo he teñido una vez al mes, el pelo estaba un poco más maltratado y de... Bueno, pues de la plancha, del secador y tal. Y yo noto que el pelo me lo resecaba, lo que es el cabello. Entonces, he tardado más en gastarlo por eso, porque lo utilizaba de vez en cuando. Sobre todo como primer lavado para quitarme lo que es la suciedad del cuero cabelludo. Para eso funciona bien. Pero ya os digo que es que el pelo, el cabello, el cuero cabelludo, la piel, cada uno tenemos el nuestro. Pero entonces, no a todo el mundo le puede vivir una cosa o lo que a mí me vaya mal, a ti a lo mejor te va bien. Que eso ya sabéis que es cuestión de, pues eso, de piel. Y bueno, pues esa es mi opinión de sobre este shampoo. He terminado... Bueno, os voy a enseñar otra cosita de pelo antes. Os voy a enseñar que he terminado esto con mucha pena. Este producto de aquí, que es un aceite ligero para el cabello. Tiene un pelo por aquí todavía, o sea... Es de la marca Vela Profesional y es el Oil Reflection, el Light. Este me entró en una cajita de Yo Soy Venus y... Me encanta, me encanta el olor de este producto, me encanta como me deja el pelo. Lo he ido alternando con el que me compré de Mercadona, pero sin duda alguna que el de Mercadona también me encanta. De hecho, es el que llevo hoy. Y tengo otro 16 que cogí en YesStyle, pero... Este, por ahora, de los que he probado de ese tipo, es el que más me gusta. Y tengo que repetir con ello. De hecho, me lo tengo que apuntar para volverme a comprar. He terminado esta colonia de Rosa Nude, de Deli Plus, que es una de mis colonias de cabecera. ¿Vale? No sé si es colonia o es agua de perfume, no lo sé. Pero es que me encanta como huele. De hecho, ahora para el Día de la Madre, he sacado unos packs con un pañuelo rosa muy bonito. Y el packaging es muy bonito. Y se lo he regalado a mi madre y a mi suegra. Y yo estuve por comprarme uno, pero al final me compré otra. Que bueno, ya lo vereis en el haul del mes. Del mes de mayo. Me encanta como huele esta colonia. He repetido y repetiré. Este es una mini talla que entraba con un bote grande. Entraban los dos botes. Y repetiré seguro, vamos. Un producto con el que no voy a repetir es este de aquí. Que es un kit a esmalte de Aldi. ¿Vale? De la marca Milding. Este es el que no tenía acetona. Pone que es apto para uñas sensibles. Fórmula suave, cuida y no reseca. O sea, es que... A ver... Yo para mí, los mejores kit a esmalte que he probado hasta la fecha son los de Kutex. De toda la línea. Hay una que tiene aloe vera. Creo que es aloe vera la que tiene. Uno que es verdecito, que me encanta. Lo que pasa es que no lo encuentro en muchos sitios. No en todos los sitios lo venden. Entonces, el día que me hacía falta, fui a comprar a Aldi y compré este kit a esmalte. El bote está muy bien porque puedes poner el algodón y bueno, te deshidrán muy bien el producto. Pero que no es una cosa que... no lo compraría por el bote. Lo que sí voy a hacer lo mismo es lavar el bote y reciclarlo para otro líquido. He gastado un tónico facial, que es este de aquí de lavanda. Este es de la línea Eco U, que es de cosmética natural. Lo compro en... lo diré en Primor. Creo que es el segundo o el tercer bote que gasto. Vale muy barato, vale 1,99. Y es un tónico facial de lavanda. Que está genial, huele a lavanda. Huele a lavanda muy natural. O sea, no es como la colonia de lavanda de Mercadona, que es un poquito más artificial. No, esto huele a lavanda natural. De hecho, el líquido es un poquito un agua como marrón. Y no lo he utilizado como tónico, ¿vale? Porque tónicos tengo muchos. Me gusta también como tónico, pero... Para lo que me gusta mucho es para mezclarlo, para hacer la mezcla con alcohol isopropílico. El alcohol es un 70% y un 30% el tónico para hacerme mi desinfectante de manos. Que es el que llevo en el bolso. Desinfecto superficie. Desinfecto mis manos. Y me encanta. Queda la huella como un poquito marrón, pero es que me da igual. Me encanta. Y tengo que volver a comprar porque creo que no me queda ningún bote. Seguimos con tratamiento facial. Y he terminado este contorno de ojos muy a mi pesar. De Ive Rocher. Este, fijaos que está el pobre todo. Es que, a ver, lo he usado, lo he gastado. El Riche Creme de la Etesaline. Que es una línea indicada para piel madura, ¿vale? Pero yo, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Hay piel madura. Bueno, sí estoy de acuerdo con eso. O sea, es para piel madura, ¿vale? Independientemente de la edad que tengáis, ¿vale? No, porque la chica cuando fui a comprarlo me lo vendió y me dijo, ¿es para ti? Dije, sí. Dije, no, es que esto está indicado para personas de más de 50, 60 años. Digo, ¿qué más da? Una piel madura, puedes tener piel madura, piel seca a cualquier edad. A mí me ha ido fantástico. Yo, en el momento que compré este contorno de ojos, tenía la ojera fatal. La tenía súper deshidratada. Creo que lo compré antes de Navidades. La tenía muy seca. No sé si por el tema mascarilla o por estrés, no lo sé. Pero me ha cambiado por completo lo que es la ojera, ¿vale? Lo que es la hidratación de la ojera. La tengo mucho mejor. Ahora mismo estoy utilizando el de aguacate de Martina... No sé qué. Que es la segunda vez que lo tengo también. Que me va genial también porque deja la zona súper suave. Pero yo he notado que este me la nutre. Aparte de hidratármelo, me lo nutre. Y no sé si estáis buscando algún contorno de ojo así que nutra lo que es la zona. Este está genial. Eso sí, comprarlo con alguna oferta. Pues ya sabéis que en Iberrochel siempre suelen tener ofertas. Tanto online como en tienda. Entonces, porque creo que es de una de las líneas que tiene un poquito más cara, ¿vale? De la marca. Pero me ha encantado. Y si me encuentro otra vez en esa situación, volvería a repetir con él. He terminado una cremita de manos de mis favoritas. Que es la crema de leche de almendras de Lidl, de la línea 100. Me encanta cómo huele esta crema. Me encanta cómo me deja las manos. Y sin duda alguna, a repetiré, tiene un tamaño perfecto para llevarlo en el bolso. Yo lo he tenido también allí en el trabajo. Y siempre que te lo pones, es que parece que te has hecha colonia. Alguien dice, te has hecha colonia de uno, ¿no? Es la crema de mano. Huele muy, muy bien. A mí me recuerda mucho al champú de leche de almendras de Timotei. El que tenían hace un montón de años, que yo lo he utilizado cuando estaba soltera. En casa de mi madre. Y me recuerda mucho a ese champú. Así que nada, repetiré con ella. Bueno, es que de hecho tengo ya una en la reserva. Vamos a terminar ya con dos productos de maquillaje. Bueno, uno entre maquillaje y tratamiento. He terminado estos dos esmaltes de uña, que son el Top Coat y la base, de la marca Rosalind. Yo estos productos los compro en... Lo diré. En Aliexpress. ¿Vale? Estas marcas de esmaltes las compro en Aliexpress. Me ha gustado mucho, tanto que ya he repetido, ya tengo los repuestos. No están gastados del todo. Le quedará nada. Le quedará un cuarto de producto a cada uno. Porque ya noto que... Ya no me duran igual los esmaltes, ¿vale? No es que no brille o se queden gomosos, ¿no? Porque, bueno, esta textura no es como un esmalte normal, que es un poquito más espesa. Pero lo que sí noto es que no me dura tanto. A lo mejor me meto en la ducha y con el agua súper caliente se me despegan enteras. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Y eso lo he empezado a notar, pues ya llevo con ellos un par de años casi. Entonces ya era lógico, ¿no? Que tenía que cambiarlo. Así que nada, los he repuesto. Y ya por último os voy a enseñar un producto, que es esto de aquí. En teoría es una mini talla. Es el bálsamo de rosas de By Terry, que me entró en una cajita de Los Fantásticos. Está terminado, aunque lo podéis haber aprovechado más, la verdad, quitándole el... Bueno, lo he intentado quitar, porque de hecho lo tengo aquí un poquito maltratado, con las tijerillas y tal, pero no he conseguido quitarle la boquilla para poder sacar todo el producto. Me encanta cómo huele este bálsamo. Huele a rosas. Últimamente me ha dado por el olor a las rosas y me encanta todo con olor a las rosas. No sé. Y huele genial. Este lo tenía también a mano para, yo que sé, cuando estaba trabajando notaba que tenía los labios así sequitos, pues nada. Me iba y me ponía un poquito y me hidrataba un poco el labio. Y para llevarlo en el bolso y tal, está muy bien. Y para por las mañanas, para cuando me maquillo y tal, pues está bastante bien. Repetir con él, no voy a repetir con él, porque es bastante caro. Aunque hay veces que en Beauty Privé tienen ofertas bastante buenas de la marca y podéis encontrar algún chollo. Pero yo no creo que repita, porque de los que he probado, he probado el de Dior, que es una pasada. He probado el de Catrice, pero me quedo con el de Kiko, que es de este estilo. Al fin y al cabo, hace lo mismo en el labio. Y además creo que es vegano. Creo que es vegano, sí. En fin, que nada, que os mando un mensaje enorme. Que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado menos un poquito entretenido y interesante. Que me deis un like si os ha gustado el vídeo. Si queréis que siga subiendo vídeos y queréis verlo, pues nada, suscribiros al canal. Y si compartís el vídeo o, yo que sé, me dais al like. Me estáis ayudando también a que el canal crezca. Que yo pueda seguir produciendo vídeos y nada, que os mando un besazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito. Adiós.